A los dinos heridos de el encame Estamos en el hogar pedido En busca de experimentar Con deshacer el pecado del amor Y el tiempo no se hace esperar Te miro Y no miras a mí Te pregunto qué piensas Y me dices siempre bien Veo que te explotas el pelo mirándote al espejo mirándote a los ojos Una mirada entregada a un tiempo y sin tiempo de un semblante muro Y me dices Pensé mucho en ti He soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti Estamos en lugar de vivir en busca de experimentar ¿Dónde se hace el recado del amor? ¿Y el tiempo no se hace esperar? Te miro Y no miras a mí Te pregunto qué piensas Y me dices siempre bien Veo que te explotas el pelo mirándote al espejo mirándote a los ojos Una mirada entregada a un tiempo y sin tiempo de un semblante muro Y me dices Y me dices He pensado mucho en ti He soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti Yo tengo que ir a ser así la entrega de mi amor hacia ti Lo que ocurre que El meter de mi amor ¡Suscríbete!